Franco Ávila, detalles del mixto que comienza el día jueves en el torneo más popular de la ciudad, Elite, jueves 23 horas. Día jueves comenzamos con la nueva modalidad, probando el torneo mixto, que se nos pidió en redes, así que largamos jueves 23 horas, 6 equipos, con mucha expectativa para ver cómo resulta. ¿Algo novedoso con sistema de juego? Bueno, contamos un poco datos y detalles del torneo. Sí, va a ser fútbol 7, arquero masculino y después 3 chicas y 3 varones adentro del campo. Bueno, no se puede ir al piso por una cuestión física de la diferencia entre hombre y mujer y cambios, son mujeres por mujeres y hombre por hombre, digamos. Siempre en el campo de juego hay 3 mujeres y 3 hombres. Bien, perfecto. Ávila, ¿algo más por destacar? No, esperando que se sume la gente, seguramente va a haber una linda convocatoria de gente, es un torneo esperado, digamos, así que nada, invitarlos a todos jueves 23 horas que se sumen al torneo Elite. Bien, gracias como siempre. Por favor, a usted. Gracias.